muy buenas a todos y estamos en minecraft 1.19.2 vamos a ver un mínimo micro modo chiquimod a ver cuca este pero ahí está me había puesto un juguete encima del cable del mando que tengo de la play y ya me la iba a liar bueno ya lo estáis viendo esto es lo que añade el son bueno placas no sé si llamarlas básicamente podemos ver como la barra de salud por decirlo de alguna manera encima de los bichos aquí estamos con los salmones estos raros que tienen tres puntitos si yo le pego puñetazos me voy quitando de uno en uno ahí está está muy chulo si es cierto a veces sale ha salido lo habéis visto como ha salido dios que ha salido un poco extraño será porque estaba fuera del agua espérate porque ha salido como burbujas como de oxígeno a mira y así no va así está chulo claro cuando llegue a cero de oxígeno como veis se va haciendo más me sirve súper bien para verlo hasta para enseñarles lo veis se va cada vez más rojo más rojo hasta que ya hace pues ahora le va quitando quita de dos en dos y quita el doble que un puñetazo pero bueno será posible entonces vamos a ir viendo yo lo estaba viendo no estaba mirando en el río estaba mirando con los cerditos y todo aquí mira las ovejicas bueno a esta le he pegado vale pero da igual el 28 pero éste los tienen 10 y no no hay vacas por aquí yo esperaba que hubieran vacas abrimos los hombres porque claro me hacen las abejas 10 el pollo 4 corazón chicos porque los zombies por ejemplo tienen armadura entonces la armadura sale la armadura sí que sale que eso sí que lo he visto yo lo que no había probado yo lo de ahogar lo que yo he hecho a ver suena fatal vale pero que está curioso ahí está entonces el jodido es porque claro como 10 2 de armadura al estoy quitando 1 al principio le pegaba y le veis al pegado 2 a la que están muy guay tío te imagino quiero pensar que con el zombi si yo lo tenía puesto sale como que te vas ahogando o no a ver no tengo mucha intención de ahogarte todo se ha hecho de todos modos si pongo un pillar este sí que se ahoga no se ahoga tío no sé por qué pensaba que se iba a ahogar no claro porque vale no 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 es eso es que yo estaba pensando en el mod de este de arenas movilizas y demás pero claro ahí no sabe que hay un zombi es un zombi ahogao claro no tiene sentido que seas zombi ahogao pero bueno da igual vale son zombies pero ya está hombre lo bueno es que puedes verlo desde lejos que igual eso sí que es un poco claro lo veis ahí que tiene algo más aparte de la vida que obviamente es 2 de armadura sabes que hay ahí sí o sí hay un zombi ahogao y efectivamente hay un zombi ahogao igual eso es un poco trampa incluso pero bueno sí que puedes ahogar mobs porque lo hemos visto con el villager ahí está como lo va bajando el oxígeno mola mucho poder verlo tío o sea me parece súper guay molaría poder verlo yo también pero claro yo ya tengo la barra de abajo pero molaría que saliera encima de la cabeza también me parecería bastante guay pero bueno este es el mod como veis un mod curiosete deciros que últimamente bueno yo estoy intentando subir los vídeos de normal pero esta semana voy a estar trabajando entonces bueno a ver cómo lo puedo hacer vale en principio por ahora llevo eso como 22 días y dos de grabación y estaba grabando con normalidad la idea es intentar que no falten vídeos pero bueno en fin como sea que espero que os esté gustando recordad dejar un súper like si queréis más tenéis el link en la descripción es para la 1.19.2 si está la confort etc como siempre y nada esto ha sido todo y ya está chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog no poderme ya aún no me cachis